Aullidos 2 Aullidos 3 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 Esto fue llevado a un nivel demasiado alto muy pronto, al menos como para ser digerido por el público general. A pesar de que muchos critican a estas secuelas, la verdad es que algunas responden preguntas importantes, por ejemplo, la parte 4 responde a la pregunta, ¿qué pasaría si la primera parte fuese aburrida? Y vaya que nos pone un ejemplo. Aullidos 4 Aullidos 3 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 Aullidos 4 Aullidos 4 Aullidos 4 Aullidos 3 Aullidos 4 pequeño una vez que llega el extraño antes mencionado, todo rellenado con chistes estúpidos y números musicales gratuitos que no aportan mucho. Una película perfectamente mezquina y tonta, casposidad ingenua y descuidada que ofrece mucha diversión, bastante rescatable si sabes cómo apreciarla. Como era de esperarse, durante preproducción, Turner tuvo problemas con el director original, quien deseaba hacer una película de terror más tradicional, mientras que Turner se preocupaba más por los personajes pueblerinos y las interacciones entre ellos, lo que ciertamente resultó ser más interesante al final del día. No la considero como la peor, ciertamente fue la película que mató a la saga casi por completo, al menos en su tiempo, por mucho tiempo se le consideró como un funeral bastante apropiado, en especial para una saga que no necesitaba de ninguna secuela, mucho menos 6 más. Como en la industria del cine nada puede morir de manera pacífica, eventualmente el cadáver de la saga de aullidos fue desenterrado 11 años después por parte de Angkor Bay, una compañía moderna de terror que nos ha brindado algunas películas baratas de terror, entre ellas tenemos a varios reboots de franquicias pasadas, siendo aullidos 8, Renacido, estrenada en el 2011, una de las peores. Lo curioso es el contexto en el cual se revivió a esta franquicia, pues tal vez ahora no lo recuerden, pero Crepúsculo, del 2008, se volvió un éxito rotundo, fue la película popular de su tiempo, así como sus secuelas, este romance adolescente con tintes de terror y criaturas fantásticas tuvo un gran impacto en la cultura popular, y de repente, tanto los vampiros como hombres lobo tuvieron relevancia de nuevo en el ámbito mainstream, por lo que muchas compañías independientes quisieron sacarle provecho a esto, plagiando elementos claramente inspirados por Crepúsculo. Ahí es donde entra un ejecutivo llamado Joe Ninciki, quien de hecho tuvo una larga carrera trabajando para varias compañías grandes, fue el vicepresidente de Sony Pictures a principios de los 90, solo para mudarse a otros estudios, reviviendo franquicias y apoyando proyectos exitosos alrededor de los años, dejando su huella en la industria, solo para hacer su debut como director en la versión noventera de rumbo a lo desconocido, no obstante, su trabajo más conocido como cineasta es Aullidos 8, que intentaba revitalizar a la franquicia añadiendo este factor juvenil de romance adolescente basado en Crepúsculo. La película trata sobre un joven de preparatoria con un pasado trágico que se encuentra acechado por un grupo de hombres lobo que planean destruir a la raza humana, con el fin de reemplazarla con su linaje de licántropos supremacistas. Simplemente, la peor de toda la saga, mayormente por dejarse llevar por una moda a la que ni siquiera intenta pertenecer, pues el filme rechaza todo el valor cursi que puede tener Crepúsculo, favoreciendo una historia de hombres lobo poco imaginativa, dándonos todos los clichés intolerables de cintas de adolescentes con ligeros toques de terror, si le quitas el sexo y la violencia, y le pones más color, fácilmente podría ser un producto de Disney y Channel con adolescentes lobo o algo parecido. Si bien, Crepúsculo no era buena, tenía aspectos rescatables que podrían parecer interesantes a primera vista, la fotografía se empeñaba en darle un estilo particular que la diferenciaba de otras producciones de su tiempo, el concepto inicial era intrigante, los personajes estaban un tanto más definidos y eran destacables, por el otro lado, Aullidos 8 se limita a copiar superficialmente sus visuales, pero solo termina exponiéndose como la copia barata que es, ejecutando mediocremente una historia atiborrada de clichés y tropos trillados que se han usado hasta el cansancio, desde el chico abusado y retraído que resulta tener un pasado que lo convierte en alguien diferente al resto de estudiantes, hasta la trama de los villanos licántropos que buscan rebelarse y dominar el mundo. Añadiendo a lo insípida que puede ser la película, podemos ver de nuevo al trío genérico de personajes de los 2000, conformado por un chico insulso, el protagonista con una vida pesada o con problemas, pero que pronto descubre que es especial de algún modo, el amigo raro y friki con alguna obsesión, ya sea videojuegos, tecnología, o en este caso un cinéfilo, y por último tenemos a la chica rara, peculiar, o diferente que llega para juntarse con el tipo principal, pues es importante para su desarrollo, arquetipos utilizados frecuentemente por obras de esos años, tanto en cine como en televisión, aunque claro, con distintos grados de efectividad y calidad. Lo peor de todo es que la actriz Lindsay Chao ya hizo una variación de ese arquetipo en el manual de net, lo que la convierte en la estrella de Nickelodeon que más bajo ha caído en la serie B, y eso que Daran Norris estuvo en Hobgoblins. Por si fuera poco, la actriz que interpretaba a Susie Crabgrass en esa serie, si obtuvo un papel recurrente en las películas reales de Crepúsculo, solo me parece gracioso que ella se quedara con la serie oficial, mientras que la otra se tuvo que conformar con el plagio mediocre que también funge como la octava parte en una saga odiada y explotada. En fin, esta película contiene todas las idioteces típicas del cine de adolescentes de su época, sin ninguna pizca de ingenio o de creatividad, conformándose por lo más básico posible, supongo que esperaban que la juventud se interesara en los aspectos similares a Crepúsculo, pero no crean ningún lazo con el espectador que pueda atrapar a nadie, hasta sus intentos de insultar a Crepúsculo terminan viéndose desesperados, incluso el final abierto se ve patético, por el hecho de que nunca hubo alguna secuela de esta película así que, no tuvo mucho sentido terminarla de ese modo, de hecho, este churro exclusivo del videoclub asesinó a la saga por completo, aún más que la parte 7, desperdiciando la oportunidad de brindarle nueva vida al subgénero de hombres lobo. Sin importar todos estos baches, la saga me sigue pareciendo cuando menos disfrutable en su mayoría, entregándonos algunos de los filmes más insólitos de la serie B, en especial si hablamos de secuelas totalmente innecesarias pero agradables. Recientemente, se anunció que se planea realizar un remake por parte de Netflix, parece ser la única opción viable si se quiere intentar continuar con el legado de Aullidos, pues esta saga, justo como el cine de serie B, nunca morirá. Cuando el mundo está lleno y el mundo está oscuro, nada más pura camina la noche, El Howling Five, mañana a 7 p.m. Eastern, ¡Be Afraid!